Con la participación activa de la ciudadanía del cantón, técnicos del gobierno autónomo descentralizado municipal de Aguarico, a través de las áreas de planificación y obras públicas, realizaron en cada una de las parroquias la socialización del presupuesto participativo 2021. Esta actividad tuvo como objetivo, durante una asamblea cantonal, conformar las mesas de concertación y priorizar los proyectos para el próximo periodo fiscal, las mismas que quedaron de la siguiente manera. En la mesa de concertación de mujeres, se priorizaron proyectos como capacitación de corte y confección, adquisición de materia prima, además de capacitación en temas de violencia intrafamiliar. En el de la niñez y adolescencia, el 50% para una capacitación en prevención de problemas sociales y con fortalecimiento de actividades recreativas. Además, 50% para la ayuda humanitaria para niñas y niños de escasos recursos económicos de todas las comunidades del cantón. En la mesa de personas de capacidades diferentes, se priorizó también la identificación de personas con capacidades diferentes en el cantón Aguarico, así como la ayuda humanitaria para las personas con capacidades diferentes del mismo. En la mesa de adulto mayor, la adquisición de kits alimenticios y medicinas para los adultos mayores. Además, un convenio con el Distrito de Salud para una atención médica oportuna para el adulto mayor. En la mesa de nacionalidades, se priorizó el fortalecimiento de la lengua materna y la vestimenta ancestral. En la mesa de educación, se priorizó impulsar el programa de becas para la instrucción superior, así como la dotación de equipos tecnológicos y materiales didácticos. En la mesa de movilidad y transporte, se priorizó el subsidio de gas licuado de petróleo. En la mesa de producción y comercio, la adquisición de bombas para la fumigación de productos agrícolas. En la mesa de arte y cultura, la adquisición de maquinaria para la fabricación de artesanías, así como la dotación de instrumentos musicales. Asimismo, en la mesa de deportes, se priorizó el 70% del presupuesto que será destinado para la organización de campeonatos deportivos infantiles y de adultos, así como el 30% del presupuesto también será destinado para la adquisición de implementos deportivos. Juan Carlos Uriana, alcalde.